Mediante un comunicado en la cuenta oficial de la Fiscalía, se indicó que se formuló cargos en contra de tres mujeres por la presunta participación en el asesinato de la agente fiscal Luz Marina Delgado y el abogado Jefferson Mendoza en Manta Manaví. Ante esto, se dispuso prisión preventiva en contra de las sospechosas Genesis C, Ginger S y María C. Por otro lado, en las investigaciones policiales existen tres extranjeros que luego de llevar a cabo el asesinato regresaron a una vivienda rentada en Manta para guardar el vehículo utilizado en el crimen, y luego huir en un taxi hacia un segundo inmueble, que también fue allanado por los agentes, pero sin lograr la captura de los sospechosos. El antecedente previo es lo que se conoce de que el arrendamiento del inmueble aproximadamente fue hace 30 días. Conocemos que es un tema institucional y que de una u otra forma hay que copiar ciertos lineamientos que deben ser establecidos en estos días. El féretro de Delgado fue llevado a una capilla ardiente en la Fiscalía de Manta, para luego ser trasladado a otro homenaje en la agencia de tránsito y a una cooperativa de taxis. El cuerpo de la fiscal Luz Marina Delgado, quien fue asesinada junto a su asistente el pasado miércoles 25 de mayo por sicarios, fue sepultado en horas de la tarde de hoy viernes. Todavía no queda claro si estas tres mujeres son las que cometieron el delito, debido a que existen tres extranjeros que actuaron como autores materiales del hecho, quienes son buscados por la Policía Nacional, informó Marcelo Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!